¿Qué onda? Yo soy Viproductor Musical, quédate aquí en este video porque te quiero presentar un plugin que seguramente te va a interesar, te va a gustar muchísimo y lo mejor de todo es que es por tiempo limitado, así que apúrale, pero antes de continuar regálame tu comentario aquí abajito, ya sabes que un te amo, un te odio como lo has venido haciendo, suscríbete al canal, deja tu like, pero no se te olvide dejar tu comentario y darle a esa campanita ahí a un ladito para que no te pierdas todas estas notificaciones, así que sin tanto rollo, vámonos al video. Por ahí hay un seguidor aquí de YouTube que dice que yo hablo como comentarista de fútbol, que hablo bien rapidísimo y que bla 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 y es que pues a veces me emociono, ¿no? Porque quiero que los videos sean así como que más emocionantes y por eso es que hablo así, el vato creo que habla portugués, entonces igual pues imagínate, no habla español, no habla así la jerga que suelo utilizar y aparte lo rápido que llego a hablar, yo lo entiendo ahí, sorry si no me llegan a entender mucho, pero vámonos directo al plugin, solo lo quería mencionar. Este plugin se llama Spread Lite, va a estar por tiempo limitado solamente gratis de 49 dólares, checa nada más, 49 dólares completamente gratis para que pongas tu espectro estéreo como tú quieras manejarlo, 100% como tú quieras, pero que te hagas el máster como una utilidad, aquí te dice que va a ser tu nueva utilidad favorita en estéreo. Vamos a modificar el panorama como se te antoje con esta súper herramienta que de hecho normalmente puedes tenerlo gratis pero solo 14 días, esto lo vas a tener gratis pero para toda la vida, cuando seas viejito vas a seguir teniendo esta herramienta que está bien chido. Ahora quiero hablarte un poquito acerca de la compatibilidad porque a muchos les interesa si viene un plugin en 32 bits, en 64 bits y aquí es a donde vamos tal vez con la mala noticia para los que están en 32 bits, este plugin solo es 64, también viene en AAX, viene en VCT3 y viene en Audio Units, entonces viene para Mac, viene para Windows, necesitas mínimo 4 GB de memoria RAM, ya sabes lo de siempre, yo creo que todos ustedes tienen más de 4 GB de RAM, entonces quiere decir que nos va a servir con Pro Tools y ya desde ahí yo estoy feliz con este plugin porque lo voy a poder probar a la perfección. Ahora, entonces yo te dejo este plugin, esta página para que tú la cheques, Jump Audio, aquí no te dice hasta cuándo va a estar gratis, pero de todos modos acabando de ver este video, acabando de dejar tu comentario, vámonos directo a instalarlo. Ahorita solamente le vamos a dar click como si lo fuéramos a comprar, entonces le voy a dar click aquí abajo donde dice 49 así como rayado y nos va a empezar a agregar que ya se está en el carrito. Entonces dice que el total son 0.0 dólares, así desde el inicio ya nos dieron todo. Aquí te dice que solo puedes comprar una licencia por cliente, entonces no importa, no creo que alguien quiera tener 5 de estas para después venderlas, ¿verdad? Entonces le vamos a poner aquí en New Account, seguramente tú no tienes una cuenta de esta marca, yo tampoco tengo una cuenta, pero si ya tienes una solo inicia sesión. Y si no tienes una cuenta, vamos a hacer una cuenta rapidísimo, entonces hay que llenar todos estos datos de aquí. Ya ven como se habló como comentarista de fútbol, así rapidísimo. Nombre, apellido, email, aquí la confirmación del email, toda nuestra información que nos pidan aquí para hacer nuestra cuenta. Y una vez que ya terminamos de poner toda nuestra información, le ponemos aquí donde dice sign me up para que termine de hacer nuestra cuenta. Va a empezar a cargar, a registrar todo y aquí te dice que listo, ya le ponemos aquí donde dice check out. Ahora date cuenta como hasta acá arriba ya dice Eduardo Cervantes, es mi nombre. Entonces aquí le ponemos donde dice check out. Quiere decir esto que ya nos hizo una cuenta, no necesitamos ni siquiera ir a confirmar cuenta ni nada. Ya estamos aquí listos. Aquí te dice que pongas tu email para continuar, pero ya está puesto ahí, le vamos a poner donde dice continuar. Aquí solamente para terminar la compra, aquí nos va a pedir nuestro zip code, nuestro código postal, para ver si nos van a cobrar algún tax, algún impuesto o algo. Aquí creo que forzosamente te van a pedir que pongas un número de teléfono, entonces ahí invéntate uno o pon el tuyo real. Yo ahorita no lo voy a poner real porque estoy haciendo un video y no quiero que vayan a ver mi teléfono por ahí. Pero ahí invéntate uno si quieres. Entonces aquí ya nos va a salir esto que ya tenemos nuestro ticket y todo lo de la compra en nuestro correo. Aquí solamente le ponemos donde dice continue y nos va a mandar ahora a la página en donde dice que gracias por comprarlo, bla 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 y todo. Aquí le vamos a poner donde dice descargar y nos va a llevar a la parte en donde tenemos nuestras licencias con Jump Audio. Si tú ya tienes un plugin con Jump Audio, aquí te van a salir todas esas activaciones. Pero como muchos no tenemos, de hecho yo no conocí esta marca, de hecho no la conozco esta marca. Entonces aquí ya nada más nos sale este plugin. Ahora lo que hay que hacer es decirle que se nos descargue y aquí te va a decir qué sistema operativo estás utilizando. Pesa menos para Mac que para Windows. Entonces vamos aquí a descargarlo, depende de tu sistema operativo. Le voy a poner que se permitan las descargas aquí de esta página. Y ahora ya nos va a salir el instalador para hacer toda la instalación de este plugin. Muy sencillo, le ponemos que estamos de acuerdo. Y aquí ya te dice que va a pesar 36.8 MB. Bastante bien. Se va a instalar en AU, en BCT3 y en AAX. Si tú solo quieres instalar un solo formato, lo dejas y quitas los demás. Yo quiero instalarlo en los tres de una vez. Le vamos a poner continuar, instalar. Aquí seguramente te va a pedir la clave de tu computadora para que se termine de instalar. Va a empezarse a validar y listo. Ya terminó. Ahora ya sabes que el siguiente paso, cierras tu DAW, lo vuelves a abrir y ya debe de aparecer el plugin. Vamos a ver si necesita algún tipo de activación. Entonces aquí ya terminó de abrir nuestro DAW. Vamos a checar si aquí no sale el plugin. Ahorita lo voy a meter a cualquier canal, a una sesión que por ahí tenía abierta. Voy a buscarlo por medio de las marcas aquí para que me salga Jump Audio. Es la última, así, hasta abajito. Y aquí ya sale, Spread Light. Entonces, comprobado si funciona para los que tienen AAX. Ahora, aquí te va a dar dos opciones. Activar licencia o activar un Trial Version que solamente te va a funcionar, acuérdate, por 14 días. Vamos a ponerle activar licencia porque seguramente ya tenemos nuestra licencia con nosotros. Entonces, aquí le vamos a poner obviamente nuestro email con el que nos registramos hace ratito con ellos y nuestro password. Y le vamos a dar donde dice Login. Ahí te sale que está checando nuestra licencia. Vamos a esperar solamente un minutito. Si necesitas tener internet para esto, pero también puedes hacer una activación offline por si no quieres meter internet por esto. Pero debes de tenerlo. Entonces, de hecho, si estás viendo este video, pues tienes internet. Entonces, ya no sale el plugin. Ya se terminó de activar. Aquí ya viene la opción de Resize que me encanta. Para los que tenemos ahí de repente pantallitas o pantallotas. Y ya estamos listos para poderlo utilizar de cualquier manera. Ahora, si tuviera que comparar este plugin con otro, lo podrá comparar tal vez con S1. Con el Stereo Imager de Waves. Que cuesta $29.99 dólares. Ya sabes sus precios. Y este yo lo he llegado a utilizar mucho. Y la verdad, está muy padre. Yo no tengo una licencia aquí en mi computadora de este. Pero ahorita estoy muy feliz que ya tengo un plugin que funciona igual. O me atrevería a decir que tal vez mejor que este de Waves. Entonces, sería cuestión como de checar. Depende de tus necesidades. Depende de las opciones que te da. A lo mejor, sí, este otro, el S1, te da otras opciones que tal vez te puedan ayudar más. Pero este no le va a pedir mucho. Depende de qué es lo que quieras hacer. Te repito. Aquí hasta arriba nos sale para modificar la intensidad. Y sí, esto va a ser más o menos como un Wet y Dry. Si estás en 0%, pues estás como si estuvieras en 0% Wet. O más bien 100% Dry. Aquí no tienes nada de procesamiento. Y aquí tú le puedes dar un poquito de procesamiento para que sea paralelo. O lo puedes poner al 100% como normalmente lo vas a poder utilizar. Después, aquí en la parte de abajo viene esta opción que dice Tilt. Y esto es lo chido. Que aquí te va diciendo para qué es cada cosa. Entonces, este de Tilt es la inclinación que vas a estar manejando en ese procesamiento que le estás metiendo. Entonces, por ejemplo, ahí estamos en 0, completamente al centro. Ahorita creo que este video se está grabando mono porque yo lo grabo aquí con un programa de la computadora que se graba mono. Pero yo te recomiendo que cuando bajes este plugin y lo empieces a utilizar, ya sea que con audífonos o con tus monitores, lo empieces a utilizar y te vas a dar cuenta de lo mágico que puede ser. Y qué tanto te puede ayudar, ¿no? Entonces, está chido porque aquí con Tilt tú puedes mover todo lo que has hecho en tu espectro estéreo, pero a un lado. Esto es lo chido. Y esto trabaja también de la misma manera en el S1 de Waves. Entonces, esto me gusta. Me gustaba mucho utilizar este tipo de opción. Por ejemplo, aquí tenemos... Vamos a ponerlo en el centro. Y aquí viene este que es nuestra anchura, nuestro ancho, el width. Entonces, esta anchura la puedes hacer muy ancho, que se abra por completo. Esto lo puedes ocupar para mastering, lo puedes ocupar para una reverberación, lo puedes ocupar para un sintetizador que quieres que esté más abierto o que quieres que esté más cerrado exactamente en un campo. O si quieres que esté más o menos abierto, pero que esté inclinado hacia la derecha. O sea, que sí está abierto, pero más inclinado hacia la derecha esa abertura. O lo quieres de repente muy cerrado, pero eso muy cerrado lo quieres que esté en un lado exactamente. Entonces, aquí vas a poder jugar con la inclinación y con la anchura de lo que estés haciendo. Aquí te va diciendo con qué tanta anchura estás trabajando. De hecho, aquí te da... Este es el 100%, pero te puedes ir incluso al 200%. Entonces, ya estarías así. Ahí está el 200. O te puedes ir completamente en cero, que sería al centro ahí. Entonces, estás ahí en el cero. Te puedes ir a un lado. Y ese fue para acá el sonido. Y ese fue para allá el sonido. Y de hecho, lo podemos ver aquí con un analizador. Vamos a darle clic por aquí. Vamos a bajarle un poquito para que no se tape mi voz. Y vamos a escuchar qué es lo que puedo hacer. Vamos a ponerlo ahorita de fábrica. Ahí está el sonido sin problema. Entonces, de repente, vamos a abrirlo todavía más. Checa cómo está llegando la señal por acá. Y aquí es en donde ya podemos empezar a llegar a tener problemas de fase. Por eso, ten mucho cuidado en dónde lo vas a aplicar, cómo lo vas a aplicar. Y si tú empiezas a notar que estás teniendo problemas de fase, ahí es en el momento en el que tienes que empezar a cuidar qué tanto lo estás abriendo el sonido. Pero también aquí es en donde vamos a ver también si lo queremos, por ejemplo, más cerrado. Vamos a ponerlo en el cero ahorita. Entonces, checa la rayita que está saliendo de tu sonido. Y se escucha completamente vacío. A mí no me gusta todo el sonido. Pero tal vez si lo quieres un bombo, un bajo por ahí, o que esté exactamente en un lugar. Checa cómo se va moviendo aquí con nuestro analizador. Entonces, esto es lo que va a hacer con tu señal. La va a acomodar en el espectro estéreo. Con esto te vas a hacer un máster en tu espectro estéreo. Ya no vas a tener pensando que tú querías tu sonido ahí y no te salió ahí. Entonces, para eso te va a funcionar. Normalmente, como debería de funcionar, como está tu sonido normalmente en estéreo. Está aquí como si estuviéramos en 100. Aquí en el número de 100. Le ponemos play. Y así es como debe de sonar tu sonido normalmente, en 100%. Pero, te repito, si quieres algo un poquito más a tu derecha, puedes hacer esto. Quieres que esté un poquito más abierto, pero a tu derecha. O quieres que esté un poquito más cerrado. Tal vez podrías aplicar esto en tu bus de, no sé, de sintetizadores o de guitarras. Puedes aplicar este plugin. A lo mejor cerrarlo o abrirlo un poquito y moverlo para un paneo derecho. A lo mejor si estás mezclando bandas sinaloenses, te puede servir para mover los metales para un lado. A lo mejor los trombones para un lado y las trompetas para otro lado con este plugin. Para abrirlas un poquito más o para cerrarlas un poquito más. Aquí tiene dos modos de funcionamiento. El Mid-Side, que es este que estamos utilizando. O también trae para que apliques el efecto Has. También aquí en la parte de abajo tienes uno que se trata de la ganancia. Que es cuánto, si le quieres restar o si le quieres subir para compensar tu Output Gain. Por si de repente sientes que vienes muy bajo de volumen, te vas para niveles positivos. Y si vienes muy alto de volumen, simplemente aquí es donde le vas a bajar galleta. Prácticamente de esto se trata el plugin. Bastante chido, ¿no? Déjame aquí en los comentarios si te gustó, si lo vas a poder utilizar, en qué lo aplicarías. Pero por favor, aprovechalo porque siento que vale mucho la pena si no tienes el S1 de Waves. Yo me iría por este. Yo sé que el S1 de Waves tiene a lo mejor otras opciones que puedes moverle más y puedes hacer otras cosas. Pero creo que lo básico para lo que te va a servir, tienes este plugin y ya no vas a gastar $29.99 de Waves. Entonces, déjame aquí en los comentarios si te sirvió. Déjame tu comentario, déjame tu like en este video. Yo soy Eddy, productor musical, nos vemos en otro video. Gracias por ver esto. Suscríbete y dale click a la campanita y al like para que no se te pierdan todo este tipo de ofertas. Bye, bye. Yo soy Eddy, productor musical y te quiero invitar a que te suscribas a mi canal de YouTube en donde te voy a compartir tips, consejos y mucho contenido más completamente gratis. Si te dedicas al audio o a la producción musical, este es el canal que tienes que seguir. Sé parte de este gran equipo y dale click a ese botón que dice suscribirte.